¿Qué es el Ministerio de Inclusión Económica? ¿Cuál es el accionar del MIES aquí en el Cantón Girón? Gracias Eloy, buenas noches. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la institución que se encarga de vigilar que las políticas públicas que están enmarcadas para defender los derechos de todo el ciclo de vida de una persona se cumplan. Es decir, de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores. Ese es el trabajo que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social y nosotros realizamos este trabajo a través específicamente de convenios. Primero, atención directa con algunas unidades que nosotros poseemos. Es decir, por ejemplo, centros de desarrollo infantil emblemáticos que tenemos en el Distrito Cuenca 1. Tenemos también nuestro centro diurno que es de atención específicamente a personas con discapacidad. Al igual que cuando no se cuenta con todas las herramientas necesarias para poder seguir implementando otros servicios directos, nosotros firmamos convenios. Y los convenios que firmamos nosotros lo hacemos específicamente con gobiernos autónomos descentralizados, sean parroquiales o sean cantonales y o organizaciones sociales. En cada uno de los territorios hemos firmado una serie de convenios. Acá en el Cantón Girón nosotros tenemos firmado un convenio para el funcionamiento de un centro de desarrollo infantil o SIBEBE que se conoce. Y también un convenio para atender a las personas adultas mayores. Estos convenios que nosotros hemos firmado son justamente para, a través del MIES, asesorar al gobierno autónomo descentralizado, en este caso a la municipalidad, para que se cumpla con este servicio que tenemos en el Cantón. Queríamos también aprovechar, pues, aquí en su vecino cantón de San Fernando, específicamente la parroquia de Chumblín. El día de mañana nosotros estamos firmando un convenio con el gobierno autónomo descentralizado de Chumblín, para atender a 60 adultos mayores de esta parroquia. El convenio es por un monto de 12 mil 989 dólares. Nosotros, a través de espacios alternativos, que son espacios en los cuales los adultos mayores llegan al lugar que ha decidido el gobierno autónomo descentralizado, y allí lo que hacemos es deporte, les ayudamos con lectura, con alfabetización, trabajos que vienen realizando los adultos mayores a través de manualidades, para que las personas que son adultas mayores, pues, también demuestren las actividades que pueden realizar. Lastimosamente, todavía tenemos en el imaginario de que una persona adulta mayor pasa a ser, diríamos así, una persona que ya no puede valerse por sí misma, una persona que ya no puede realizar ciertas actividades, y no es así. Nosotros, a través de procesos de acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados, al personal que ellos eligen, estamos permanentemente realizando capacitaciones para que las personas adultas mayores puedan expresar cada una de sus actividades a través de manualidades, etc., como hemos mencionado. Esta inauguración se dará el día de mañana, nos manifiesta en Chumblín. Así es, el día de mañana, a las 3 de la tarde, en el Salón Parroquial de Chumblín, con la presencia de las autoridades locales y provinciales, realizaremos la firma de este importante convenio. Lo hemos realizado en el mes de enero con varios gobiernos autónomos descentralizados del Distrito Cuenca, pero, en vista de que hay que ampliar el servicio, ya no estamos enfocándonos únicamente a que este tipo de servicios tienen que tener únicamente las grandes ciudades, en este caso la ciudad de Cuenca, sino hay que ampliar el servicio para las parroquias, para los cantones vecinos. Es por eso que se ha visto la necesidad de firmar este convenio importante con el GAD de Chumblín. Ahora, regresando hacia el Cantón Girón, existe aquí también el espacio donde funciona la Casa del Adulto Mayor, edificio recientemente inaugurado, en el cual son múltiples las necesidades que se tienen en este centro. ¿Qué está realizando el MIES en este municipio? A ver, el MIES con el GAD de Girón tiene firmado un convenio para la atención en adulto mayor por un monto de $19,110 dólares. Ese es el monto que tenemos para atender a los adultos mayores en el año 2015. Son 78 adultos que deben acudir o ser beneficiarios de este convenio. ¿Qué lo tenemos con el GAD? Las actividades que la realiza cada uno de los adultos mayores en el centro son específicamente actividades de igual manera en espacios alternativos. Así se llama la modalidad y cada uno de los adultos mayores puede realizar las tareas como la habíamos descrito anteriormente, de manualidades, de artesanías, lectura, alfabetización, entre otras actividades que nosotros permanentemente realizamos. ¿Esto se desarrolla enmarcado en algún proyecto? Claro que sí. El GAD tiene que presentar a inicio de año un proyecto. Este proyecto es analizado a través de la norma técnica que está a nivel nacional vigente y en base a ello se firma un convenio. La mayoría de convenios que se vienen desarrollando a nivel de los GAD son renovados en forma permanente. Es decir, el año anterior ya se contó con este convenio y ya se beneficiaron varios adultos mayores, también niños y niñas, porque tenemos en desarrollo infantil la atención en UCBB. fueron renovados este año. Si bien es cierto, el tema de la austeridad económica que está viviendo el país ha implicado que se baje la inversión en ciertas áreas, sin embargo, el señor presidente de la República ha sido muy claro en manifestar que en el área social la inversión no se baja, la inversión va a continuar y es por eso que tenemos la inversión, la misma inversión realizada en el 2014, ahora en este año. El CBB también es otra de las instituciones locales que reciben la atención de parte del MIES. Así es, el CBB, el convenio que tenemos firmado con el GAD es por el monto de 49 mil dólares, se atiende a una cobertura de 40 niños, esto implica que existen cuatro educadoras en el CBB. La norma técnica nos explica que para que un niño esté bien atendido, se tiene que contar con un educador o educadora por cada 10 niños. Acá atendemos a 40 niños, tenemos cuatro educadoras, tenemos una coordinadora o coordinador del CBB para que se realice la atención a cada uno de los niños y niñas. Pero aparte de ello, en donde no se puede realizar, abrir un CBB, no podemos tener un centro de desarrollo infantil, pero ahí tenemos otra modalidad de atención a los niños y niñas, y es creciendo con nuestros hijos, CNH. Esta modalidad es diferente a los CBB. En esta modalidad nuestras educadoras llegan a la casa del niño y de la niña, llegan a la casa y realizan la misma actividad de educación inicial que se realiza en los centros de desarrollo infantil, se realiza, pero en la casa de cada uno de estos niños y niñas que no pueden acudir al centro de desarrollo infantil, porque la distancia es considerable, porque las actividades que realiza la familia de igual manera no le permite que puedan acceder al servicio en el CBB, pero nuestros técnicos lo realizan. Y nosotros tenemos específicamente dos técnicos CBB con una cobertura de 120 niños y niñas, cubrimos a 120 niños y niñas, y estamos específicamente en el Progreso, estamos con el CBB La Florida, perdón, con el CNH La Florida y el CNH Héroes Industrial, específicamente los que se atienden acá en el Cantón Girón. Ahora, hace algún tiempo, más de un año, dos años a lo mejor, se estaba planificando la construcción de un edificio, y para ello a la municipalidad se le requirió el terreno para la construcción. El municipio puso la disposición y que no hemos tenido conocimiento de que haya avanzado ese proyecto. ¿Para construir qué? ¿Un CBB? Así es. ¿Para construir un CBB aquí en el Cantón? A ver, hubo una solicitud que se había indicado el año anterior para construir un CBB emblemático aquí en el Cantón Girón. Esto todavía no ha sido aprobado, diríamos así. A nivel de la provincia de la SUEI, tenemos cuatro CBB emblemáticos funcionando y que fueron inaugurados en el mes de octubre a diciembre del año anterior. En esos meses se inauguraron cuatro CBB emblemáticos. Se tenía proyectado construir más CBB, pero en este momento se está priorizando específicamente en zonas de alto nivel de pobreza para la construcción de los CBB. Es por eso que se analiza la posibilidad de construir un CBB en Sarayunga, pero todavía no está confirmado. Estamos realizando recién los informes técnicos para poder contar con la construcción de este CBB. Pero es importante también conocer que el CBB, si bien es cierto, no se va a realizar este año, pero nosotros tenemos que contar primero con la validación a nivel nacional en base al informe técnico que nosotros realizamos. El informe que a nosotros nos va a decir cuántos niños y niñas efectivamente existen en esa comunidad para poder nosotros realizar la inauguración del CBB o la construcción del CBB. ¿Cuántos se necesitan? Un CBB emblemático tiene que contar con 100 niños y niñas. Esa es la norma técnica que nos indica. El CBB emblemático tiene que tener 100 niños y niñas. Si no contamos con ese número de niños y niñas, no solamente para un año, con una proyección que tiene que ser a largo plazo, pues difícilmente se vaya a poder construir un CBB en la zona. Es decir, es un mensaje, una consulta que nos envía el mensaje, dice, ¿y qué ayudas reciben los adultos mayores que están abandonados y en completa pobreza? No todas las personas que acuden al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor son quienes necesitan ayuda aquí. Existen los casos y a lo mejor los de mayor que necesitan la ayuda que no acuden aquí específicamente. Si se sale a recorrer comunidades, muchos lugares, hay adultos que están completamente abandonados y necesitan esa ayuda y no llega. Como usted conoce, el Ministerio de Inclusión Económica, el Gobierno Nacional a través del MIES, también realiza la ayuda a las personas adultas mayores a través de la pensión del adulto mayor. Es algo parecido al bono de desarrollo humano que reciben algunas familias. Se les entrega la pensión por adulto mayor a estas personas que están abandonadas, etc. Pero cuando nosotros nos encontramos con una persona que efectivamente no tiene referente familiar, es decir, no tiene algún miembro de su familia que le cuide, nosotros a través de nuestros servicios de atención directa, les llevamos, diríamos así en este caso, a la ciudad de Cuenca, para poder que estas personas estén en las unidades bien atendidas. Eso significa obviamente que la persona dejará de radicarse acá en el cantón para ir a los diferentes centros de atención directa y los centros que tenemos con convenio con organizaciones sociales, en especial de la iglesia, en la ciudad de Cuenca. Allí reciben el cuidado. Y si no desean ir, sino ellos desean permanecer en su lugar donde viven o han vivido siempre. Le cuento que esa es la mayor cantidad de casos que tenemos. Los vecinos nos denuncian y dicen que hay una persona adulta mayor que está abandonada y requiere ayuda. Muy bien, nosotros, la hoja de ruta que nosotros emprendemos es la siguiente. Enviamos a nuestros trabajadores sociales, a nuestros psicólogos, y se hace un levantamiento de un informe social. Al hacer el levantamiento del informe social, nosotros sabemos si es que esa persona efectivamente desea salir del cantón, del lugar en donde está viviendo, para llevarle a otro lugar, o desea permanecer allí. Y nosotros canalizamos los diferentes tipos de ayuda. Ahora, las personas que desean, o que tienen conocimiento de la existencia de las personas, ¿a dónde pueden remitirlo? ¿A dónde pueden dar notificación para que a su vez, de la forma como ustedes tienen su forma de actuar, acudan? A ver, nosotros trabajamos directamente, nuestras oficinas están en la ciudad de Cuenca, pero tenemos una oficina distrital que está ubicada en el cantón Santa Isabel, en donde se puede recetar también todo tipo de denuncias, en la ciudad de Cuenca, o a su vez en la oficina distrital de Santa Isabel. Pero también se puede realizar este tipo de denuncias con el personal que tenemos en territorio. Nuestro personal, que si bien es cierto, trabaja en desarrollo infantil, nuestro personal CBV o CNH, también están capacitados para dar una respuesta en torno a todos los servicios que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bien. El licenciado, finalmente, también el Instituto de Educación Especial, también es una de las instituciones que están veladas por el IES. ¿Cómo se ha invertido en este espacio? A ver, el convenio que nosotros tenemos firmado con el GAD de Girón es específicamente para ampliar esta cobertura que tenía el GAD. Nosotros tenemos, a través de nuestro convenio, un cupo, diríamos así, de cobertura, que es de 78 personas adultas mayores que tienen que ser atendidas durante todo el año 2015. Estas 78 personas pueden acudir a este lugar que ha destinado el gobierno autónomo descentralizado para la atención de las personas adultas mayores. Ahora, es importante también conocer, nosotros hemos tenido un requerimiento de una asociación, si no estoy mal, es San Juan Bautista, si no estoy mal, acá en el Cantón, un requerimiento en el sentido de que se le pueda facilitar maquinaria para colocarse una especie de panadería, para realizar todo lo que corresponde a panadería, pero esa no es competencia específica del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros velamos para que los derechos de estas personas sean cumplidos, pero nosotros no podemos invertir en maquinaria, diríamos así, para ayudarle, en este caso, a la asociación. Pero ahí viene el vínculo que se hace con el gobierno autónomo descentralizado y en la reunión justamente que tuvimos hace una semana, pues allí habíamos conversado con el señor alcalde para ver si se hace una articulación y pudiésemos con esta articulación contar con ese servicio para la asociación. Gracias, licenciado, por esa aclaración. Pero, bueno, mi consulta era sobre la unidad educativa especial o la escuela especial también tiene que ver en esta institución. Así es, nosotros atendemos a personas con discapacidad. A ver, yo tengo un reporte aquí y eso es importante conocer. A las personas con discapacidad, nosotros atendemos en el Cantón Girón, sector urbano del Cantón Girón, atendemos con un presupuesto de 81 mil dólares. Es decir, atendemos a 135 personas con discapacidad. En la parroquia Asunción atendemos a 44 personas con discapacidad y estamos también atendiendo en la parroquia de San Gerardo atendemos a 15 personas con discapacidad. ¿En Girón 135? Sí, así es, sector urbano, ¿no? Sector urbano de Girón. Cantón Girón, 135. Bueno, pero necesariamente no todos asisten a la unidad educativa. No, 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 este es otro tipo de ayuda que nosotros damos a las personas con discapacidad. Recuerde usted que la competencia de la vicepresidencia de la República en la época del vicepresidente anterior, Lenín Moreno, ahí se hizo el lanzamiento de la misión Manuel Espejo y también de la misión Joaquín Gallegos Lara. Esa competencia, la de Joaquín Gallegos Lara, pasó al Ministerio de Inclusión Económica y Social y nosotros a las personas con discapacidad les entregamos el bono Joaquín Gallegos Lara que es un bono de 240 dólares mensuales que recibe la persona que le cuida a esa persona con discapacidad, ¿sí? Eso es importante. O sea, esa persona tiene que dedicarse a cuidarle para que la calidad de vida que tiene esa persona realmente sea superada a la que está recibiendo actualmente. Licenciado, y también la infraestructura para la unidad educativa especial que está en construcción y ya son varios... algún tiempo que no avanza esta obra. ¿Tienen ustedes como el MIES la potestad de invertir en esta infraestructura? No, en infraestructura no. O sea, hay que ser claros a las personas que nos están mirando en esta noche pues nosotros como MIES no podemos invertir en infraestructura más aún si es que es una infraestructura que no le pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social. La infraestructura pues la invertimos en nuestras unidades directas pero obviamente nosotros no tenemos programado la construcción en el 2015 de ninguna unidad en las diferentes modalidades de servicio que nosotros tenemos. Bien, gracias Licenciado Lenin Herraez por la información que nos ha dado a conocer. Él es Director Distrital del MIES Cuenca. Algo más que acotar antes de concluir el diálogo. Simplemente agradecer a usted Eloy y a los amigos de acá de este medio de comunicación por la apertura para que nosotros podamos informar de las actividades que se vienen realizando pues ya estaremos visitándoles para continuar informando cómo avanzan los diferentes programas y proyectos que tenemos para el Cantón Girón y para todo lo que compete pues la Cuenca del Cubanes. Agradecemos su presencia. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida estamos de retorno.